Hoy este recorrido nos lleva bastante lejos. Nos vamos hacia Perú para encontrarnos allí con una comunidad de venezolanos. Comunidad de venezolanos que viven en Perú entonces y que integran además el equipo Juan Carlos Duque. Queremos conocer cómo este equipo que pertenece al movimiento de los Focolaris, compuesto justamente por migrantes venezolanos viviendo allí en Perú, cómo ellos trabajan para acoger a otros hermanos migrantes, tejiendo así redes de apoyo también con distintas organizaciones y promoviendo además este mensaje de unidad que vino a traer Jesús y que hoy nos invita a compartirlo con otros hermanos. Ya estamos en contacto con este equipo que nos acompaña entonces desde Perú. Allí nos reciben, vamos a saludar a uno por uno, así los podemos reconocer, los podemos identificar. Nos recibe por un lado la doctora Coromoto Sankis. Doctora, está por allí. Buenas tardes, un gusto conocerla. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí con ustedes, con nuestra familia. Qué lindo, qué lindo. Estamos viendo a los tres, los tres que integran entonces este equipo. Juan Carlos Duque, allí la conocimos a la doctora Coromoto. También está presente Armando Molina. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, qué tal, cómo les va. Estoy aquí contento de poder participar de esta entrevista. Bueno, dispuestos a mostrar lo que Dios hace aquí en Perú por los migrantes. Qué bueno, qué bueno. Un gusto, Armando, en encontrarnos en esta tarde. Y Ofelia Torres de Molina, también allí presente. Ofelia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estamos, bueno, sí, como hemos dicho los tres, dispuestos a contar todo este itinerario que hemos hecho acá con los migrantes venezolanos. Gracias. Qué bueno, qué bueno que puedan estar los tres presentes juntos para compartir esta conversación. Y tenemos muchos temas para recorrer en esta tarde, para conocer entonces en profundidad qué es lo que realizan desde este equipo, equipo Juan Carlos Duque. Pero primero, queremos conocerlos un poquito personalmente a cada uno de ustedes. Entonces, los invito, si cada uno quiere realizar su presentación personal, contándonos, por un lado, cuánto tiempo hace que viven allí en Perú. Qué fue lo que les impulsó a llegar a esta tierra, a establecerse, decidirse a vivir allí. Y qué es lo que realizan hoy en este tiempo. Doctora Coromoto, si quiere iniciar usted compartiéndonos un poquito de su historia para conocerla. Gracias. Sí, nosotros tenemos ya, mi familia y yo, tenemos ya siete años aquí en Perú. Llegamos de Venezuela por la situación difícil que vivíamos allá. Y nos hemos encontrado aquí con este grupo de personas que quería ayudar a los migrantes. Y particularmente me he integrado aquí con esta familia, somos como una familia para ayudar a los más necesitados. Es decir, a los migrantes venezolanos y actualmente no solamente migrantes venezolanos, también nuestros hermanos peruanos que también necesitan, son necesitados, que están necesitados. Y a ellos también los ayudamos. Desde el punto de vista médico, yo los atiendo. En la consulta tenemos una consulta, dos días de consulta. Y a través de videollamadas también se atienden a todos los enfermos, los que necesitan, los que necesitan ayuda. Es una consulta muy integral, que le hago desde el punto de vista médico, físico, como también desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista espiritual. O sea, es un acompañamiento en todos los aspectos para los migrantes. Qué bueno, qué bueno. Ahí ya podemos empezar a descubrir un poco de qué se trata también este equipo de trabajo, que después nos vamos a referir a eso específicamente. Pero mientras tanto tenemos la oportunidad de conocerlos. Armando, Ofelia, tengo entendido que son un matrimonio ustedes. Matrimonio que llegó desde Venezuela a Perú. ¿Cómo fue también ese recorrido de ustedes? ¿Cuánto tiempo hace que están allí? ¿Y qué fue lo que los llevó a esta tierra? Bueno, la motivación para llegar acá fue porque, bueno, eso ya es de voz popular, que salimos por la situación del país. Y yo tengo contacto con Silvano, que es un miembro del Movimiento de los Focolares, desde hace muchos años, y le escribía sobre lo que nosotros vivíamos allá, ¿verdad? Mi esposo Armando es evangélico, yo soy católica, hacemos esa experiencia también a nivel de ecumenismo, ¿no? Desde Venezuela. Y llegando acá fue por una carta que yo le escribí a él, esta situación está demasiado terrible, yo no sé qué vamos a hacer, y en cierto punto él me escribió, vente a Perú. Y yo sentí que eso era como un llamado de Dios, ¿no? Y yo le dije a mi esposo, mira, yo creo que Dios nos está llamando a Perú, no sé a qué, porque allá en Venezuela ya llevábamos 20 años en labor social, ¿no? Ayudándonos más necesitados. Habíamos fundado un colegio, un preescolar, luego se convirtió en una escuela, que luego fue cerrada por la situación de gobierno, situación muy fuerte, y en ese momento decidimos que teníamos que salir. Llegamos acá hace siete años, diciembre de 2017, donde fuimos recibidos por Silvano y por unas familias del Movimiento de los Focolares que nos acogieron en una casa, un apartamento, y allí comenzó esta, enseguida casi, ¿no? En los primeritos días, la primera llamada, donde nos decían, mira, hay una persona de Venezuela, como ustedes, que necesita saber cómo están haciendo para sacar los documentos, o sea, la primera documentación, la solicitud de refugio, qué van a hacer, cómo se hace. Ese fue, digamos, el primer encuentro con algunos migrantes. Para eso, en el centro del movimiento, comenzaron a hacerse unos almuerzos para recibir a estas personas y conversar y contarles cuáles eran los pasos más seguidos. Así que allí nos reunimos varias familias y quedábamos en contacto por teléfono. Eso fue creciendo. Cada vez eran más personas, amigas, conocidas. Por favor, reciban a este. ¿Será que pueden hablar con él? ¿Será que les pueden orientar en qué pueden hacer? Nosotros estábamos experimentando la migración también. Claro. Quizás desde otro punto de vista, ¿verdad? Porque no fuimos recibidos ni fuimos a pasar trabajo como otros migrantes, ¿no? Sí, en realidad, cuando nosotros llegamos aquí a Perú, yo le decía a Ofelia, le digo, mira, pero yo me siento como que si estuviera en mi país porque nosotros no sentimos xenofobia, no sentimos desprecio ni rechazo ni nada por el estilo. De hecho, el apartamento donde fuimos a vivir el primer mes era porque una familia del popular, un matrimonio de voluntarios, ellos se fueron de vacaciones y ellos le dijeron así, bueno, mira, se pueden quedar en nuestro departamento por un mes porque nosotros nos vamos a visitar a un hijo en otra provincia y estuvimos nosotros ahí. Ellos nos dijeron, nos recibieron sin conocernos, nos dijeron, bueno, mira, aquí está el... porque nosotros llegamos justamente el día en que ellos se iban de viaje. Claro. Entonces, no hubo forma de conocernos ni de decir nada sino que nos dijeron, aquí está nos dijeron de la casa, este es el internet, aquí está la clave, aquí está la nevera, cómanse todo lo que hay ahí, la despensa, porque eso se va a dañar si no se lo comen. Cómanse todo y había, 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 había muchas cosas. Entonces, nosotros llegamos a un apartamento en una buena, en una buena, en un buen distrito de Lima, uno de los mejores distritos de Lima y entonces, este, la pasamos súper bien. Dice, esta es la habitación de ustedes, este es el baño para ustedes y bueno, disfruten de la casa y ahí estuvimos un mes y nos iban a visitar los voluntarios, nos dijeron qué les hace falta y entonces hicimos una lista y ellos pasaron esa lista a todos los voluntarios de la, a todas las comunidades de los populares y empezaron a llegarnos cosas para nosotros. ropa, zapatos, eh, eh, de diferentes cosas. Y, este, luego cuando terminó el mes otra familia nos dijo, bueno, que se vengan para acá ahora. y estuvimos dos meses en casa de, de otra familia del Fospolar y entonces yo conseguí trabajo. Bueno, primero conseguí trabajo ella atendiendo a una persona mayor y luego conseguí trabajo yo. Entonces, eh, eh, cuando terminaron los dos meses que nos ofrecieron en ese departamento, este, ya teníamos nosotros, eh, de un miembro del Fospolar también, un mini departamento donde iríamos a vivir. Entonces, alquilados, alquilados. Ya ahí íbamos a empezar a pagar nuestros alquileres. Claro. Los tres primeros meses no pagamos nada. Providencia. Y nos daban. Era una bendición porque nos visitaban, nos llevaban cosas y, y, eh, este, teníamos, aquí están estos 50 soles, aquí están estos 20 soles, aquí están, y siempre nos daban, teníamos para los pasajes, teníamos para, para tener en el bolsillo. Claro. Y así. Y, cuando, el día que nos íbamos a mudar al mini departamento, alquilado, eh, la persona que estaba encargada del centro, Juan Carlos Duque, ajá, que en ese tiempo se llamaba Centro Fiore, este, eh, se, se tuvo que ir del país y el centro quedó solo. Ah, el encargado, el centro se fue y el centro quedó solo. Y entonces nos dijeron, ¿será que ustedes se pueden quedar ahí hasta que llegue el encargado de, el nuevo, el nuevo encargado? Y le digo, ¿cuánto hay que pagar? Y dice, no, no, nada. Y simplemente atiendan, ayuden con la limpieza, ayuden con la, atender a las cosas que se hacen ahí. Y, y vivan ahí, pues. Y, claro, el centro Fiore, que ahora es el centro Juan Carlos Duque, es un lugar muy hermoso. Nosotros pasamos de vivir en el departamento lindo a un centro con habitaciones, cocina, baños, agua caliente, con todo. Claro, nos teníamos que encargar de todo. Nos teníamos que encargar, claro, había un trabajo que hacer, ¿verdad? Había que limpiar y había que atender a la gente. Era un trabajo, era un trabajo que lo hacía ella. Claro. Porque yo, yo conseguí mi trabajo y yo iba a trabajar y cuando regresaba, ella me contaba y yo la ayudaba a limpiar en las noches y así. Y simultáneamente estábamos atendiendo personas por teléfono, sobre todo los que iban llegando, que eso fue el momento de los momentos más duros porque era escuchar ese desarraigo de la patria, ¿no? Entonces ahí fue donde empezaron estos últimos seis años que pasamos allí y donde era escuchar lloro, dolores, todo, todo, toda una serie de sufrimientos muy grande, un trabajo muy intenso, pero que hace pensar que es importante tener en el corazón esa, por lo menos para mí, esa frase que nunca se me ha quitado de que es la regla de oro también de todas las religiones, ¿no? Que es hacer al otro lo que quiero que me hagan a mí. O sea, si yo estuve en el caso de ellos, pues yo pasé trabajo bastante en Venezuela. Aquí era donde estábamos como que más chévere. En cambio, yo escuchaba estas cosas y yo me identificaba con ellos y entonces les escuchaba por dos, tres horas de llanto, de sentir lo que ellos estaban pasando y así fue que comenzó esta labor de acogerlos, de recibirlos y eran y cada vez eran más porque fue la parte de la migración más fuerte 2017, 2018, 2019, fueron tres años muy intensos antes de que saliera la pandemia, ¿no? Por lo menos hasta ahí. Hasta ahí. Qué lindo, qué lindo esto que nos comparten Armando, Ophelia, Coromoto también y con esta primera parte del testimonio que nos dejan ya me voy guardando si se quiere algunas enseñanzas, algunas frases, expresiones importantes. Por un lado, cómo la fe está presente, la fe, la creencia, la religión, está presente en todo momento y la fe va con nosotros, va en esa maleta, en esa valija, cuando decidimos migrar, cuando decidimos ir en búsqueda de un futuro distinto, esa fe va con nosotros y cómo después se manifiesta en la providencia a través de tantas personas que nos pueden recibir como comparten ustedes en su testimonio y escuchándolos pensaba qué lindo sería que todos los migrantes tengan esta misma posibilidad de ser recibidos y de sentirse en casa como decía Armando, me sentí en casa y ahí está la clave el que haya alguien del otro lado que te reciba que esté atento a tus necesidades que esté dispuesto que te acompañe en ese primer tramo cómo Dios se hace presente a través de los hermanos y hoy ustedes entonces siguen compartiendo todo esto pero ya desde este equipo de trabajo equipo de trabajo y de servicio Juan Carlos Duque lo que hacen entonces es de alguna manera hacer lo mismo que hicieron antes con ustedes es así o en qué consiste bien este servicio lo que realizan ustedes como equipo sí así mismo como tú dices nosotros fuimos bien recibidos y nosotros tratamos de recibir a las personas con el mayor de los amores hay una cosa que es muy hermosa y es que la comunidad empezó a traer cosas empezaron a traer donaciones pero cuando digo donaciones me refiero a que llegaba no solo ropa zapatos llegaban televisores camas neveras medicamentos que no sabíamos ni siquiera para qué eran la doctora fue la que nos empezó a ayudar porque ella nos conoció no nos conocimos el mismo día fue en una reunión que ella fue invitada nos conocimos y entonces ella quiso ponerle su parte y yo quiero también colaborar y entonces empezaron a llegar a medicamentos y ella decía no mira este es un medicamento que se utiliza en hospitales y de repente venía gente necesitando el medicamento porque tenía algún familiar en el hospital y entonces vimos que nos llegaban cosas que íbamos a necesitar o sea no se las pedíamos al padre él nos las enviaba antes de que nosotros se las pidiéramos a él y entonces continuamente veíamos milagros de provisión o sea el que llegaran tantas cosas también fuimos descubiertos por ACNUD que es la agencia para migrantes y refugiados de la ONU es porque nosotros como te decía hacíamos los almuerzos ya no cabíamos allí y entonces en el centro se empezaron a hacer unos almuerzos ahí sí llegamos a hacer una ciento hasta 160 170 personas almorzando y entonces los mismos migrantes los que ya fueron recibidos al principio se ponían al servicio llegaban para cocinar antes para o sea llegaban donaciones fue muy bonita una experiencia con un hermano peruano que supo de esta acción y dijo yo quiero donar todo lo que gasten en comida díganme que necesitan pero no quiero que me nombren para nada yo voy a estar allí pero no quiero que me saquen a flor nadie supo pero esa esa comida que fue donada para esas ciento y tantas personas las llevó este señor saco de arroz saco le hicimos una lista y luego fueron migrantes venezolanos a hacer esa comida para los nuevos que estaban llegando claro eso es lo bonito que se vuelve recíproco lo que primero llevaban son ahora los que integran este team de amor al próximo que así nos llamamos ahora somos como unas 15 personas que poco a poco que yendo a estos almuerzos nos fuimos conociendo entre esas reuniones estuvo también la doctora y su esposo y estuvo también este la psicóloga Irene que también nos da aporte para ayuda atiende a migrantes que no pueden pagar una terapia ella pues se pone a la orden y se lo derivamos a ella en este momento no está porque está trabajando pero entonces también estuvo un pediatra un tiempo con nosotros que se ofreció venezolano también para brindar este servicio o sea se fueron teniendo como esa red de amor en que quienes habían recibido también querían dar entonces nos poníamos de acuerdo para el día tarde para el domingo que es libre tenemos esta reunión invitábamos a las personas nuevas y esos primeros almuerzos eran estar atentos pero todos los nuevos que llegaban a recibirnos con ese cariño entre ellos el esposo la doctora estaba en lo que era lo que es la entrada para recibir esa primera esa primera cara donde le dan aquella cartera ponen el nombre hacemos una cosa así grande bonita pues donde ellos se sintieran acogidos bueno y donde estamos entonces cantábamos canciones venezolanas al inicio donde preparábamos comida típica de Venezuela típica de Venezuela para sí porque tenían tiempo que no comían qué sé yo un pabellón que es una de las cosas propias de ella ciertas cosas y para ellos era una alegría nos sentimos probando un ratito de eso porque también nos contaban las dificultades de no poder pagar el alquiler el que los estaban sacando el que como después vino mucho muchas personas que de mal vivir a robar a maltratar y se despertó una se nos fue tremenda y también entonces por supuesto apenas hablaba tú eres venezolano entonces tú también eres de los que vienen acá era muy fuerte esos momentos fueron muy duros y nos llamaban para decirnos este me están sacando no puedo pagar todavía no consigo trabajo o sea una serie de situaciones que se fueron que son inherentes a la migración donde no todo el mundo vive en buenos lugares porque no puede ni pagarlo no consiguen trabajo no hay documentación cantidad de problemas son muchísimos pero la idea era vamos a escucharnos porque era la parte más importante en las primeras reuniones de almuerzo yo digo que son los primeros de los llantos donde era llora 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 era muy fuerte situaciones donde yo cuatro veces aquí lloraba en el hombro de la doctora en el hombro de él no, él les daba café él les daba café en la tendía y lo del café tú lo sabes yo sinceramente no atiendo a la gente así para escucharlo me cuesta escucharlo yo estoy al servicio de ella le digo mientras tú hablas yo les preparo un café les preparo un sándwich y qué bueno eso que cada uno va encontrando cada uno va encontrando su lugar para acompañar también cuál es su capacidad qué es lo que tengo yo para dar qué es lo mejor que tengo para ofrecer en este momento realmente emociona mucho escucharlos y queremos conocer más todavía por eso vamos a hacer una primera pausa y ustedes hace un momento Ofelia dijo que los recibían en ese primer encuentro con música venezolana y nosotros también queremos regalarle algo de esa música venezolana para que nos acerquen esta tarde por eso hacemos esta primera pausa musical e invitamos también a nuestros amigos nuestros hermanos que están del otro lado recibiendo a esta hora escuchando y conociendo el testimonio de este equipo que se puedan sumar si hay preguntas si hay inquietudes qué es lo que va suscitando qué es lo que se moviliza en el corazón a esta hora lo podemos compartir mientras escuchamos linda música venezolana nos comunicamos al 3518 171593 que refuerza también el mensaje que nos acercan nuestros hermanos hoy este equipo que nos acompaña el equipo Juan Carlos Duque la comunidad venezolana que vive allí en Perú y esta canción que se presentaba también a modo de homenaje un homenaje para tantos venezolanos que tuvieron que dejar su país y abrirse camino en otras nacionalidades como el testimonio que nos comparten por aquí hoy Coromoto Sankis Armando Molina y Ofelia Torres de Molina un gran regalo escuchar esta canción y volver a encontrarnos con el testimonio de ustedes queridos hermanos y seguir conociendo todo lo que se entreteje detrás de este equipo equipo Juan Carlos Duque y de a poco vamos descubriendo la importancia de este estar en servicio de este recibir al hermano que llega que abandonó su casa abandonó su tierra y se abre a una vida nueva pero sin dudas con muchos miedos muchos temores incertidumbre también y por allí doctora Coromoto nos contaba usted que uno de los servicios justamente tiene que ver con la salud esta salud de manera integral que incluye también la espiritualidad y por eso le pregunto ¿con qué se fue encontrando usted en este camino de servicio? ¿cuáles fueron las necesidades que fue descubriendo en los hermanos que se acercaban a este espacio de manera presencial? o de manera virtual ¿con qué historias se encontró usted también doctora? Bueno en realidad hay una diversidad de historias que nunca había experimentado en mi práctica médica ¿no? encontrarme con esa soledad tristeza depresión y personas que necesitan demasiado ayuda demasiado acompañamiento yo creo que el señor nos prepara para todo eso porque es una tarea que es dura no es fácil pero que la hemos llevado a cabo en estos seis años y vemos frutos pues o sea es darle a esta persona la palabra el abrazo sobre todo el abrazo el que se sientan acompañados que se sientan que no están solos que su dolor también es nuestro dolor que en algún momento lo hemos experimentado también hemos pasado por eso también nosotros cuando migramos dejar todo nuestro nuestra vida vamos a decirlo así familia todo y enfrentarnos a otros que no sabemos lo que iba a pasar igual eso lo comprendemos y está solamente escucharlos dejarlos que hablen que se desahogue un poco y después abrazarlos decirles que estamos con ellos que lo entendemos y que caminamos juntos ¿no? caminamos juntos con ellos y que que Dios está presente en nosotros no estamos solos que esto es temporal solamente es temporal claro y que sabemos creemos y estamos seguros de que vamos a volver y nos vamos a reencontrar ayer me decía una paciente doctora cuando regrese a Venezuela nos vamos a encontrar nuevamente yo claro que sí claro que sí en eso estamos y y de verdad que la experiencia ha sido muy enriquecedora nos llena muchísimo esta experiencia de ver esa parte médica sus sus enfermedades que mira el clima es totalmente diferente ellos tienen otras otras enfermedades que ni sabían que tenían y encontrarse solo porque no tenía o algunos no tienen el sistema no están integrados al sistema de salud claro y el poderlos ayudar en ese momento el orientarlos bueno ahora vamos para la parte legal a gestos aquello te ayudamos a conseguir que te integres al sistema de salud y se sienten más seguros se sienten más tranquilos y lo más bonito es que se sienten en familia y se sienten agradecidos claro eso es muy bonito para nosotros ha sido como de mucho de mucho orgullo y de mucha alegría es una alegría que no se puede describir sabemos que es una alegría yo no sé si estoy en lo cierto pero es una alegría espiritual te llena tanto que tú no sabes cómo expresarlo y lo hacemos con mucho querido al necesitado no solamente a los venezolanos hemos atendido personas de otras nacionalidades y ahorita donde estamos también hay personas de otras nacionalidades y los mismos hermanos peruanos que necesitan también yo he trabajado con los agustinos recoletos trabajado con las damas salesianas y paralelamente con esta con esta labor que nosotros estamos haciendo en este momento y de verdad ha sido indecretible te llena mucho te llena mucho y sabemos que el señor nos tenía una misión yo antes de salida de Venezuela le pedí al señor señor ponme donde tú me necesitas dame la tarea que yo hago y de verdad es lo que he hecho y ahí están compartiendo este camino y haciéndose familia también en otro lugar pensaba todo lo que uno deja en su tierra de origen su familia sus amigos esa comunidad que nos da contención al estar en un país nuevo todo eso hay que rearmarlo de alguna manera empezar de cero entonces qué importante este espacio porque quienes van llegando entonces quienes se van enterando de la tarea que realizan allí como equipo empiezan a sentir ese lugar de contención esa referencia ese saber que si necesito algo me puedo dirigir allí que capaz no está la solución material que necesito pero está esa oreja que me escucha está esa contención esa guía ese consejo esa recomendación para decirme por dónde puedo seguir dónde puedo encontrar lo que necesito realmente muy valioso lo que van armando por allí como equipo y nos contaban hace un momento también de lo importante que es tejer estas redes trabajar en equipo con otras instituciones que acompañan también la realidad de los migrantes como es el caso de ustedes nos dijeron que trabajan por ejemplo con ACNUR que también acompaña la tarea de ustedes cómo es este trabajo con otras instituciones ir encontrando otros equipos otras personas en quienes apoyarse sí esto fue muy lindo saber que habían otras personas con esta sensibilidad y desde el inicio me recuerdo que nos reunimos tres comunidades nada más distintas estaba la institución Andor pero además de ellos estaban los luteranos y estaban también toda la parte católica digamos así fuimos los tres primeros que nos hacíamos unas mini reuniones todavía no existía el equipo de Juan Carlos Luce y luego comenzamos se formó lo que es el Siremi que actualmente acoge unas casi 40 comunidades en Lima Lima y para todo el Perú y tenemos reuniones cada tres semanas para ver a qué punto se están porque cada uno tiene una digamos una misión distinta hay quien tiene albergues hay quien tiene para para donar alimentos etcétera áreas distintas pero al juntarnos podemos hacer como que ese chat de poder dar una respuesta por ejemplo cuando bien vinieron la parte de escolar fue muy difícil para el venezolano que llegó integrarse buscar cómo poner los niños a estudiar aquí se le dieron bastantes facilidades por lo que entre ACNUR y otras organizaciones que también estuvo la literaria nos enviaron unas donaciones grandísimas que fue hermoso porque yo me recuerdo que una comunidad decía es que sabemos que ustedes lo van a dar a los necesitados entonces entregaron tablets entregaron bolsas llenas de útiles escolares o sea todo lo que el niño necesitaba y que no lo podían comprar entonces para los bultos o sea mochilas no sé cómo le llaman allá para llevar sus útiles eso era una alegría tan grande para los papás mis niños van a estudiar es una de las preocupaciones grandes no los puedo tener en casa tengo que trabajar pero yo quiero que ellos progresen salgan adelante entonces se fundó el Ciremi que nació también así nace de la vida todo nace de la vida de responder a esa necesidad y nosotros por lo menos a mí me gusta mucho decir ir al encuentro de ese grito de la humanidad que dice el Papa y que le habla mucho de esos tres verbos que siempre pronuncia nosotros realmente los hemos profundizado en reuniones pero sobre todo en la vida en la práctica ese acoger esa escucha ese proteger que necesitas vamos a ver tiene que estar protegido también por la parte legal no somos expertos entonces buscamos otra organización que se encarga de eso nosotros no somos ONG somos un grupo venezolano que nos reunimos para dar nuestra mano nuestro aporte pero poco a poco ir conociendo otras comunidades que si saben cómo moverse y así como decía la doctora darle una respuesta integral a estas familias que van llegando por ejemplo con estos inviernos que hay aquí que no son fáciles que no existen en Venezuela que no existen en Venezuela por supuesto que se enfermaba muchísimo mucho frío entonces ANUR nos donaba esas mantas después los kits de cocina buenísimos o sea cosas que son muy útiles muy prácticas y que entregándoselos a ellos que no lo podían comprar era como decir con esto me resuelvo lo básico la comida luego también algunas personas se sintieron bueno el Siremino lo dije pero el Siremino el comité interreligioso para las migraciones y ahí están también otras denominaciones cristianas ¿verdad? están los bautistas los judíos son de otras religiones también están los mormones somos un grupo grande integral y hay otros que no tienen ninguna fe pero que quieren colaborar eso es muy bonito muy bonito porque aportan lo que lo que ellos pueden luego una sensibilización a través de Silvano que es yo digo que es el motor de esto porque sus amigos empezaron a recibir noticias de lo que estábamos haciendo acá en Perú porque él escribe escribe mucho yo le cuento le contamos lo que hacemos y él lo escribe y lo envía a muchísimas comunidades y algunos dijeron pero nosotros desde Europa comenzaron a enviar algunas donaciones providencias y lo más bonito no era que vamos a dar dinero así sino que por ejemplo nos contaron una experiencia de una familia que hicieron la primera comunión sus hijos pero entonces pidieron a la gente que siempre acostumbra regalar algo que se lo dieran en dinero porque se lo querían enviar para el Perú para nosotros fue bien lindo y así como eso hubo otra pareja que se casó en Italia y les dijo a sus invitados no sé cómo harían pero a sus invitados que en vez de darle los regalos porque ellos podían comprar sus cosas que le dieran el dinero el efectivo con ese dinero que llegaba acá se le entregaba Silvano Silvano me llamaba a mí hay este aporte para quién puede ser esta persona necesita tiene que pagar el alquiler si no tiene que lo sacan de hecho vimos personas que le sacaban sus enseres su ropa sus poquitas cosas a la calle y eso era tremendo entonces uno paga con esto o sea pequeños aportes sacados de estas personas que se quitaban de lo suyo del corazón para enviar entonces ese tipo de providencia para mí siempre ha sido como de hora porque no es que te doy porque no tengo mucha plata sino que te doy porque me quito este gusto para donar a uno que necesita de otra manera así que este tipo de contacto con estas otras organizaciones ha sido de gran bendición últimamente nos hemos tenido que mudar a otra sede con los salesianos que nos facilitaron dos ambientes muy bonitos y una comunidad de misioneros de milla regia se llama de Italia que están aquí en una en un barrio muy pobre no se como llamarán los barrios pero bueno a ellos les llegan unas donaciones desde Puerto Rico y de ropa de empresas que les donan y a nosotros nos han llamado ya dos veces traigan un camión grande y ha sido una bendición porque han sido abrigos de este tipo claro que es lo que necesitamos para no congelarnos si camperas muy abrigadas si muy abrigados por ritos no sé qué todo y se necesita y ver y decirles vengan a esta dirección aquí tenemos para entregarles esta donación y si pero no tengo para el pasaje ok hay que darles también el pasaje porque de verdad no lo tengo es una cosa fuerte pero es bonito ver la alegría también de como algunos que ya tienen 3, 4 años que han conseguido trabajo quieren donar hay una persona una familia que dijo mira yo quiero dar estos 50 soles porque ustedes en el momento en que yo tuve un accidente ustedes me atendieron me ayudaron y ahora yo quiero que estos 50 soles sean para alguien y del mismo venezolano a venezolano claro todo esto hace sentir que es un amor que va que viene que es recíproco que se pone en práctica las palabras del evangelio a veces sin decirlas sino que son en la vida real que se toca que se toma y bueno para mí siempre me conmueve ver el montón de donaciones que llega tenemos eso lleno pero así como vamos salen bolsas y bolsas la familia que mira que no tengo llegan cocinas llegan de todo y entonces cuando ayer por ejemplo me escribió una de las primeras que me he dado que se ha sufrido mucho su esposo su papá le dio un ACV este quedó paralizado ella se vino desde Venezuela dejó sus cuatro hijos allá y ya tiene aquí tres años y ve a los hijos por videollamada y cuánto lloraba pero en estos días ayer me llamó y me dice quiero decirte algo estoy feliz conseguí un trabajo donde el ambiente es bueno puedo mantener a mi familia puedo ayudar a mi papá y me siento bien y ella ha llorado tanto en este hombro que yo decía qué alegría oí usted decir por primera vez estoy feliz es como y que no es que consiguió un trabajo empresarial gerencial no cuando usted le pregunta a Jal que estás trabajando no cocinando y cerca de su casa y cerca de su casa y cerca de su casa cocinando o sea 12 horas de trabajo 12 horas de trabajo pero feliz feliz porque trabaja de día porque antes de ese trabajo trabajaba de noche madrugada de madrugada y entonces y durante el día tenía que tender al papá llevarlo a terapia y que pasan por cantidad de cosas como ella la secuestraron ese tipo de cuestiones de tener a dónde llamar cuando la secuestraron que se tiró del carro o se tiró de una motocaxi se tiró y cuando me llama imagínate 3 de la mañana yo siempre tengo abierto el teléfono y ella me llama y me dice me acaban de secuestrar pero me tiré estoy toda toda raspada no me pegué la cabeza yo empecé a preguntarle cosas y hasta que la fueron a rescatar yo no me podía mover de donde estaba pues muy lejos pero otra persona fue y la recogió la llevó a la casa si no se tira de ahí hubiese sido secuestrada y llevada para los tratados de blanca que son muy fuertes acá también entonces es que es muy complicada la comunicación tiene una serie de aristas de dolor hacia todos lados entonces este estar al lado ella decía no tenía quien llamar te llamo a ti entonces eso es es lindo saber que me decía ella ustedes son mi familia y de hecho siempre ahora ya nos decimos así al que llega le decimos esta es tu familia y eso le da un alivio no nos conocemos no sabemos de dónde simplemente de cuál estado de Venezuela pero aparte de eso es decir esta es tu familia porque ya lo estamos experimentando y el darle ese es el colchón de amor para ellos es decir bueno no estoy solo que sé a quién llamar y lo que tú decías no le podemos dar siempre el apoyo material porque no lo tenemos pero si este este apoyo de escucha que es lo que más necesita ese acompañamiento continuo hay personas que se han ido a Chile se han ido a España se han ido a Estados Unidos a la familia que es de Nueva York que pasaron por el Darien hemos acompañado a esas personas por todo ese tramo hasta allá y no perdemos el contacto aunque los que se devuelven a Venezuela tampoco perdemos el contacto porque sentimos que es una ¿cómo se llama? una relación que no sé no sé bueno ya te fuiste no no ya te fuiste no me cuentan el que está en Margarita mira estoy pasando las manos Venezuela está ruda Venezuela está así mira mi hijo creció o sea tenemos fotos y nos lo pasamos entre el grupo ¿no? miren de fulanito le operaron antes ¿no? sí a una negrita de uno de los que se fueron a Estados Unidos la operaron del corazón de una cardiopatía la doctora lo puede explicar mejor porque ya y y de tres meses de tres meses por el Darien por el Darien y nosotros preocupadísimos la niña estuvo hospitalizada por ahí en Guatemala con una neumonía nosotros orando y ya que por fin pero ya ella ella se fue nació con su cardiopatía y bueno ya fue intervenida y está recuperándose sí entonces son historias que nos llenan mucho de el cobro el cobro el mes el cobro su medio con eso con ese dinero de la mensualidad fue lo que llevó para el camino claro no no era una cuestión de que que se hizo un preparativo de honor de la él su esposa y dos niños uno de como de cuatro años cinco años y el que está sin nacida claro como bien como bien dicen sin duda son infinitas las dificultades los obstáculos todo lo que se puede ir presentando como también son infinitas las historias que hay detrás y estas mismas historias que ustedes van incluyendo en el relato que son para ustedes historias cercanas porque las viven porque las acompañan porque escuchan esos relatos y pensaba si bien son tantas las dificultades qué importante es este idioma único que se habla podemos decir que es el amor que es el servicio porque ya nos hablaban de esta comunidad de distintas religiones este comité interreligioso para las migraciones desde distintas expresiones desde distintas tradiciones de fe pero hay un valor que los une a todos que es el amor es el servicio es el trabajo por el otro es el querer compartir también a Jesús el reconocer a Jesús en el hermano y qué importante este viaje entonces son infinitas las dificultades pero hay una sola cosa que nos une y es este amor y me parece que es esto lo que permite que hoy estemos contando y conociendo estas historias de la mano de ustedes y me parece que es lo que sostiene entonces a este equipo Juan Carlos Duque todo el amor el servicio que se hace presente ¿cómo es así de manera sintética que nos pueden compartir sobre este trabajo mancomunado con otras religiones con otras experiencias de fe porque sin duda es muy importante para recibir al migrante también compartir esta espiritualidad ¿cómo van haciendo camino ustedes con hermanos de otras religiones? hay varias formas o sea es que como somos tradiciones distintas ¿verdad? por ejemplo yo como católica rezo el rosario yo le tengo muchas cosas a la virgen y las cosas más difíciles yo cuando voy a la misa le digo a la virgen sobre todo ahora que voy a donde los salesianos la virgen auxiliadora auxiliaron en este caso y yo veo que de la mano de la virgen es rápido la fe es muy importante de verdad que creo que es el motor ¿verdad? y cada uno en su expresión hemos tenido también reuniones así con otras comunidades ¿verdad? en qué sé yo el día mundial ese que se celebra en enero ¿verdad? de la unidad de los cristianos esas reuniones participamos también mucho de lo que trabajamos para los migrantes ¿no? y eso nos fortalece cuando hay una necesidad por ejemplo nos sucedió también que un secuestro fuerte que hubo de una familia cinco meses secuestrados los niños unos niños y eso lo pusimos en oración con todo el mundo claro yo no sé cuántos chats y cuántas cuestiones y nada no preguntábamos si nos mantengamos en oración cuando se dio la resolución de estos que se encontraron estos niños en otro país que se pudo mover toda la parte policial etcétera etcétera el poder comunicarlo a todas las otras comunidades mire la respuesta a nuestras oraciones ha sido que ya los chicos fueron encontrados ahora están en manos de terapias terapias psicológicas porque estos niños vinieron bastante mal niños pequeños sí cinco y tres años cinco y tres años y bueno un drama porque la mamá y la abuela estaban cada rato en el hospital de la angustia hospitalizada entonces el unirnos todos en la fe para pedir por estas situaciones nos ayuda nos hace confiar en que hay casos donde nosotros no podemos salvar por ejemplo estos casos de suicidio hay mucha gente que ha intentado suicidarse muchas la doctora lo sabe a mí me llamó una que gracias a Dios no se mató esa vez está ahora cuidando a sus hijas en Venezuela esta persona me dijo bueno ya yo no doy más eso fue durante la pandemia porque no nos hablaba de la pandemia pero la pandemia fue muy duro porque no podíamos atender presencialmente nada pero era increíble las donaciones como llegaban a montón y nosotros a limpiar cada vez porque uno no sabía si el virus venía ahí no había vacuna no había nada había que lavar toda la ropa había que hacer todo era fuerte y estar encerrada y era entregar la donación una vez con un palito de lejos entregando la bolsa esto para no dejar a la gente en el aire o sea no 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 es que no podemos no si podemos de alguna forma la creatividad explota eso no hay duda los que estaban lejos empezamos a enviarle los donativos con taxis ah si por taxi y hubieron taxistas que nos dijeron pero esto que es entonces me dice no estas son ayudas que estamos haciendo le explicábamos más o menos que era me dice yo también puedo ayudar y digo claro entonces yo tengo cosas en mi casa que quiero donar y también les voy a cobrar menos el viaje entonces esto es una cadena de favores una cadena de amor por los demás cuando hablábamos de los que se están atendiendo peruanos quería decir que esa integración es bonita es porque también dentro de Perú hay un migrante peruano el interno se llama el migrante interno porque él viene de la provincia porque en realidad la situación está fuerte también en Perú Lima tiene Perú tiene una población como de 30 millones y 10 millones o un poco más contándonos a nosotros ahora están en Lima ¿por qué? porque mucha gente se viene de la provincia buscando trabajo y les pasa igualito que a cualquier migrante no consiguen trabajo no consiguen donde vivir por eso entonces hay en los cerros tantas casas fabricadas con tablas de gente humilde entonces ese migrante interno lo hemos ido descubriendo y lo estamos atendiendo o sea no vamos a decir que tengamos colas de peruanos y colas no porque sería mentira decir si tenemos una población que atendemos este pero pero porque hemos visto pues que este también está necesitado y nos están ayudando de estas personas que han recibido ayuda ahora son colaboradores colaboradores nuestros también del Tinder cuando llega algún donativo ellos llegan a arreglar la ropa a doblarla nos están llegando muchas cosas nuevas eso es una ventaja siempre llegan cosas muy buenas usadas pero ahorita están llegando cosas nuevas y es una bendición mira todo esto está ya tanto ellos se encargan de acomodar de poner en diferentes lugares zapatos de estos croc chancletas croc nos llevaron como 600 pares claro como como se manifiesta realmente como se manifiesta la providencia y de manera grande como decían ustedes abrazando todas esas necesidades gracias Armando por sumar este dato también es una comunidad abierta a todos hermanos migrantes allí migrantes internos de Perú también que necesitan este refugio esta asistencia este lugar de contención que necesitan Gracias por ver el video.